Buen día, buenas tardes, buenas noches. Vamos a canalizar para Scorpio, Sol Ascendente, Luna, Venus o Marte. Lunes 26 de febrero 2024. Tengo consultas de los y las Scorpio. Las voy a responder ahora. Ya me han dejado unas preguntitas. Me pueden dejar sus comentarios consultándome lo que deseen, si esto resuena o no con ustedes. A ver qué es lo que están sintiendo. Estamos terminando justamente el rango de influencia de la Luna llena en Virgo. Así es que va a responder y mucho. Voy a estar haciendo canalizaciones semana a semana, canalizaciones generales todos los días. Así es que activen la campanita justamente del canal para que les lleguen las notificaciones. Like al video si les gusta y lo pueden compartir por lógica con quienes deseen. Bueno, energías de Virgo, Acuario, Tauro, Aries, Géminis. Acuario nuevamente, Cáncer, Almas y Llamas Gemelas. Y Scorpio, tu energía. Bien, acá justamente me va a hablar de la Luna llena en Virgo y bueno, es un fin de un ciclo kármico. Es la última luna llena del calendario astrológico, del año astrológico. Vamos a finalizar el año astrológico y vamos a iniciar uno nuevo cuando llegue la luna nueva en Aries. Acá justamente lo que me habla es de templanza, de paciencia, se necesita justamente equilibrar el yin yang, energía femenina, energía masculina. Hace falta un equilibrio, vamos hacia ese equilibrio a ver qué es justamente lo que nos quiere decir esta temporada de eclipses que vamos a iniciar. La vamos a iniciar justamente con la llegada de la luna nueva en Pisces. Bueno, acá evidentemente ha habido el diablo metió la cola en una relación, sí, acá justamente ha habido trampas, ha habido traición, ha habido engaños, ha habido manipulación, ha habido pérdida justamente de recursos materiales, porque ha habido miedo justamente a equilibrar una relación, miedo tal vez a demostrar. Cansados, cansados, cansados de luchar por las cosas materiales, sí, con mucha dificultad justamente para emprender, con mucha dificultad para crear. El lado creativo está bloqueado, ¿ok? Cuando se bloquea el lado creativo es porque hay una carencia a nivel emocional. Tenemos que entender y tenemos que comprender eso. Por eso, por mi página de Facebook les dejo los enlaces para que ingresen justamente a las dinámicas grupales de B8 Astral, sí, que las hago, las voy a empezar a ejecutar todas las semanas, para que entiendan justamente cómo es mi trabajo como facilitadora, sí, como coach. Para que vean justamente cómo es la dinámica que manejo. Acá habla justamente de una persona muy generosa, sí, ha sido una persona muy generosa, has compartido todo lo que ganas con los demás, todos tus esfuerzos con los demás y no entendés, no comprendés cómo puede estar bloqueada tu vida, ¿sí? Cómo puedes estar pasando esto. Te dice que tenés que ampliar las perspectivas, sí, que tenés que ver las cosas desde otro lado, tenés que aplicar justamente sana restricción, ¿sí? Porque, bueno, hay gente que tal vez no se merece todas tus riquezas. Dice que tenemos que aprender justamente a recoger, ¿sí? Todos nuestros errores para despejar la ruta porque vamos a iniciar justamente un nuevo periodo. Entonces, bueno, lógicamente nuestro accionar y nuestras fallas en esta vida que va quedando atrás, porque, a ver, con cada año que termina, ¿sí? Iniciamos justamente un nuevo camino, un nuevo recorrido energético, ¿sí? Entonces estamos terminando justamente un ciclo energético, vamos a iniciar otro y no nos podemos ir con toda esta mochila pesada a nivel emocional, ¿ok? Y hay que liberarlas, hay que liberarlas de cargas, de culpas, de miedos. Entonces estamos en esa etapa de tocar el fondo con las manos, ¿no? Estamos ahí viendo el vaso medio vacío, vemos el pozo, ¿sí? Como que estamos ahí tocando fondo justamente y nos cuesta mucho avanzar. Te dice que en el ambiente justamente donde te moves hay mucho conflicto, hay mucha contienda por terrenos. Yo lo vuelvo a repetir, esto es algo que sigue mucho, Scorpio, ¿sí? Por terrenos, litigio por dinero, acá hay un conflicto, acá hay conflicto familiar, hay una forma de relacionarse muy tóxica con respecto al dinero en la familia, ¿ok? Entonces mucho cuidado con eso, a cuidar justamente de los papeles, de los juicios, de los litigios, de lo que se firma, ¿sí? De las escrituras, mucho cuidado con eso. Reconocer y comprender que se actuó mal, reconocer y comprender que hubo un error, tal vez te equivocaste, tal vez se equivocó alguien para con vos, bueno, es buenísimo. ¿Qué hacemos con eso? No podemos dejar eso así como así, o sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Ok? Entonces acá te habla justamente de entender y de comprender de que siempre hay algo mágico dentro tuyo. Y que con eso justamente podés trabajar, podés crear magia. Pero siempre que esa magia sea verdadera, si es alquimia, esa forma justamente de transmutar algo sea verdadera. Entonces si realmente le vas a ir y le vas a presentar un truco de magia a alguien, ¿sí? Tenés que ir con la verdad, porque esa otra persona también va a tener sus barajas. Vos vas a llevar tus cartas para jugar, pero esa otra persona también tiene sus cartas, ¿sí? Ahí se va a armar un partidito, un partidito de cartas, un partidito de naipes en el medio. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser por ahí un poco más bichos y darnos cuenta de que no siempre vamos a ganar. ¿Sí? Puede ser que la otra persona también haya tenido sus herramientas, también haya tenido sus estrategias, ¿sí? Y vos tal vez te diste por ganador o por ganadora, ¿sí? Cuando tal vez la otra persona tenía otra clase de recursos a la que vos no estabas acostumbrada. Entonces acá te habla justamente de que comienza un nuevo ciclo kármico, te habla justamente de retorno. Hay tres cartas que me indican retorno en cuanto a relación, en cuanto a amor. Me están preguntando en cuanto a amor, ¿sí? Aprender a ver las señales. Lo que pasa es que cuando nos desconectamos de nuestro poder interno no vemos las señales, ¿sí? Entonces, tal vez sí, tal vez el universo te estuvo enviando un montón de señales, pero vos estabas tan concentrada o tan concentrado en el mundo material que no pudiste ver esto. Tan concentrado, tan concentrado en ese ambiente familiar que evidentemente te tiene como estancado, como pechando hacia abajo cuando vos lo que querés es salir a la superficie y respirar, que no pudiste ver esto, ¿no? No pudiste ver justamente lo que el universo te estaba mostrando. Entonces acá te dice que venís como avanzando de a poco, ¿no? Venís avanzando de a poco, venís avanzando justamente a paso lento, pero firme, bien. Vas a presentar justamente tal vez tus emociones, tal vez tengas ganas justamente de expresar justamente lo que sentís. Viene un nuevo ciclo emocional, puede ser justamente que te estés enamorando, puede ser que vayas a conocer a alguien especial en este tiempo, ¿sí? Es época justamente de fertilidad, si no estás buscando hijos, bueno, te vas a tener que cuidar más que nunca, porque es una época fértil, es una época donde puedes ser mamá, donde puedes ser papá. Si ya te han notificado que vas a ser mamá, que vas a ser papá, mis felicitaciones. Conexión álmica, conexión kármica, donde no se hizo justicia, ¿sí? Acá me sale la justicia justamente, me sale tu carta al lado, ¿sí? La carta justamente correspondiente a Scorpio. Acá hubo desbalance. Una persona entregó demasiado y otra persona entregó muy poco, una persona entregó muy poco, traicionó y la otra persona fue totalmente verdadera y se mostró tal cual es. Entonces acá hubo un desbalance impresionante y hay una persona justamente que está muy susceptible, ¿sí? Hay una persona que está muy susceptible, hay una persona que está triste, hay una persona que extraña, la otra persona está más en Emperatriz, ¿sí? La Emperatriz es una carta que corresponde a Tauro, habla de una persona que está creando, que está trabajando, que está diseñando, que está innovando, para no tener su cabeza en este tema, ¿sí? Es decir, que esta persona se está como llenando de trabajo justamente para no pensar en esto. Si te preguntas con respecto a esa persona, ¿qué es lo que siente? Esa persona ya sabe desde hace mucho tiempo que esta es una conexión fuerte. Esta persona creo que inclusive lo sabía antes que vos, pero puso mucho ahí, ¿sí? Entonces esta persona siente que ya todo terminó, ¿sí? Esta persona necesita cambiar, necesita transmutar esta energía, ¿sí? Porque siente que todos los intentos fueron desaprovechados, ¿sí? Fueron vulnerados. Esta persona se siente vulnerada, se siente que perdió mucho. Esta persona siente que perdió tiempo, que perdió recursos, que perdió dinero, que perdió amor. Se siente justamente... Que tal vez vio justamente ese árbol lleno de frutos y cuando realmente se acercó, los frutos no eran tan como él o como ella pensaba, ¿sí? Eso estaba dañado. Entonces ahora justamente es época de limpiar ese árbol, de sacar todos esos frutos que no sirven y de empezar a crear un nuevo ciclo, un nuevo proyecto, ¿sí? Por eso esta persona justamente está muy concentrada en fertilizar, en limpiar, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente qué es lo que me quiere decir Lenormann para que me aclare un poco más qué es lo que está pasando en el plano del amor, que es algo que se está preguntando mucho, Scorpio. Bueno. Dos números por si le querés jugar. Es la segunda vez que te sale el 32, mi número favorito, ¿sí? Habla justamente del 32 de la luna. ¿Ok? Entonces pedíle a la luna justamente recogimiento, la luna te fortalece, ¿ok? La luna fortalece, la luna de alguna manera nos protege, es nuestra madre la luna, ¿ok? Entonces pedíle a la luna, ¿sí? Pedíle a la luna que te guíe. Creo que acá hace falta conectar con el plano emocional, te lo dice el tarot ya como por décima vez, ¿sí? Y ver las cosas desde otra perspectiva. El número 21, ¿sí? Tenemos un número 3 y tenemos un número 5. 3 correspondencia a Júpiter y 5 correspondencia a Mercurio. Júpiter está en Tauro, Mercurio está en Pisces. De alguna forma Mercurio en Pisces responde también a Júpiter. A Júpiter que está en Tauro, en tu área del amor. Entonces te está diciendo acá que mires las cosas desde otra perspectiva. La carta 21 de Norman es la montaña, es ascender a la montaña, es subir al cerro, es ver las cosas desde otra perspectiva. Nosotras no vemos, nosotras, nosotros, no vemos las cosas acá en la tierra, en lo llano, en la ciudad. Igual que como la viéramos, no sé, a 1900, a 3.250, a 3.800 metros de altura, no lo vemos igual, ¿sí? El oxígeno justamente que toma el cerebro no es el mismo, es muchísimo más puro, ¿sí? Y realmente créanmen que es un deporte que a mí me fascina y nos habla justamente de que hay otras formas de ver las cosas, que hay otras formas de conectar, ¿sí? Tal vez vos estás viendo que estás bloqueado, bloqueado justamente en el plano del amor y no es así. Sino acá simplemente lo que hace falta es ver las cosas desde otra perspectiva. Porque te vuelvo a repetir, hay mucho oro acá, hay mucho plano material, ¿ok? Entonces tal vez justamente lo que tenés que hacer es conectar con el plano emocional. Voy a sacar una tercera y última carta para la canalización de este fin de febrero 2024. Escorpio, Sol, Ascendente o Luna. 28. Es correspondencia 1, el Sol, el Sol está en Pisces, responde a Júpiter, seguimos, ¿no? Seguimos con Júpiter en Tauro, seguimos con el área del amor. Y acá habla justamente de analizar, ¿sí? De reflexionar con este Mercurio en Pisces tan conectado a la glándula pineal, ¿qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Sí? ¿Qué es lo que sentís cuando estás sola? ¿Qué es lo que sentís cuando estás solo? Que conectes con las emociones. La fuerza se encuentra en lo invisible. Ahí radica la fuerza de todos y de todas, ¿ok? No en el plano material. No en la ropa, no en el perfume, no en el corte del pelo, no en el bronceado, no en el auto, no en la casa, no en el patrimonio, no en el dinero, no. La fuerza es a nivel interno, gente, grábenselo, ¿sí? Porque con eso les voy a machacar semana a semana, ¿ok? Así es que esto por ahora veremos el resto de los días. Trabajo, salud, dinero, placer, viajes. A ver qué viene para Scorpio. Les dejo un beso muy grande y espero que pasen una excelentísima semana. Besos. Chau, chau.